comemos anótalo solo por su gracia comemos solo por su gracia no comemos porque lo merezcamos sino por su gracia aleluya ahora una pregunta porque una posesión y estoy hablando de año sabático pero de incide en Shabbat semanal, lógico porque una posesión jamás se le queda a una familia y fíjate muy bien como me puso esta pregunta el eterno aquí fíjense muy bien porque una posesión jamás se le queda a una familia de generación en generación y tiene que ser cambiada te voy a poner un ejemplo la casa que tenía tu visa, tu tatatatatatatatatara abuela ya no está en el poder de tu generación de tu familia pasó a poder de otra gente si me están entendiendo ¿cuánto se entiende? ¿por qué la casa que era de tu bisabuelo o más para arriba ya no es ya no quedó dentro de tu de tu generación ¿por qué tuvo que pasar a otra gente? pongan atención pongan atención a esto fíjense muy bien como la gente idolatra sus tierras mis tierras ¿qué tierras? son de Yahweh mi casa es de Yahweh ahora mis oficinas dicen muchos no, no son sus oficinas ese terreno donde está plantada su oficina y hace sus negocios tracaleros no le pertenece a él le pertenece a Yahweh es de Yahweh ese pedazo de tierra y toda la tierra completa entonces fíjense muy bien por qué el eterno puso esta pregunta en mi mente ¿por qué una posesión jamás se le queda a una familia? la explicación la tenemos en Levítico 25-23 vamos allá 25-23 si lo tienes ¿cuántos lo tienen hermanos? la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo a ver todos el 23 amen así es que si idolatras tu casa o te estás peleando con tus hermanos por una herencia estás perdiendo tu tiempo no has entendido al Elohim de Israel esa casa no le pertenece a tu papá a tu mamá o si quedó intestado y se están peleando como perros los goyim no tú los goyim como perros por una propiedad que se está cayendo a pedazos el eterno está viendo eso como como no como una abominación pero es de risa hermano porque esa casa aunque se estén peleando ese terreno le pertenece a Yahweh entonces tú pregúntate probablemente tuviste abuelos muy ricos muy ricos donde están sus tierras porque no las tienes tú yo tuve un bisabuelo muy rico él tenía muchísimas propiedades porque no pasó a a a nuestra generación porque la tierra nunca es a perpetuidad es de Yahweh si se entiende entonces porque te peleas por un cacho hay un metro cuadrado de mugre si se entiende ¿cuántos van entendiendo? entonces las tierras tu posesión aparentemente no es tuya es de Yahweh y hay pleitos terribles entre familias terribles hasta se matan a machetazos o a balazos por un pedazo de tierra y el eterno yo me imagino a decir ¿pero qué es esto? si la tierra es mía aquí lo dice mía es la tierra alabado es su nombre alábale porque él vive hermano mira qué clase de lojín tenemos tienes que entender al Dios de Israel no te pelees déjaselos déjaselos ahora el Shabbat nos protege a los vener Israel contra la idolatría y tú vas a decir ¿cómo es eso? ahorita te lo voy a explicar el Shabbat el que tú vengas a guardar el Shabbat nos protege contra un pecado horrorosísimo según la Torah según el Brit Hadashah el nuevo pacto nos protege contra la idolatría número uno de uno mismo nos protege contra la idolatría de uno mismo no de los monigotes no, no, no de uno mismo el venir al Shabbat es que estamos sumisos ante Yahweh y decimos nos venimos a guardar tu día padre por lo tanto yo no cuento cuentas tú es renunciar al yo al orgullo ya no vivo yo mas Yahshua Hamashiach vive en mí y si Yahshua Hamashiach vive en mí como dijo Shaul Pablo Shaul quiere decir que yo guardo el Shabbat no el día que puso Roma ahora nos protege como número dos de la idolatría del dinero nos protege es una protección recuerda que sus mandamientos son para protegernos no para molestarnos te está protegiendo a ti y a mí mi amado hermano mi amada hermana de que estemos todo el tiempo hoy codiciando más dinero más dinero avarientos codiciosos egoístas eso es idolatría entonces nos protege de muchas cosas más ahora vamos a Éxodo 23 Éxodo Shemot 23 verso 10 al 13 Éxodo 23 10 al 13 ahora entiendo ahora voy a entender tantas cosas tantas cosas escucha un consejo y lo voy a decir en pleno Shabbat hace tiempo mi madre vendió una casa ella me decía hijo te voy a poner en las escrituras le dije no me pongas en nada mami nada el eterno ya me ha bendecido bastante ya me bendijo aquí tengo acá tengo ahí ya me bendijo nada ahora estoy no lo digo para ay que bueno es el pastor no estoy entendiendo estoy entendiendo la profundidad de lo que el eterno permitió que yo hiciera para su gloria no maldecirme si se escuchó no maldecirme porque empiezan los problemas y demás no yo no quería problemas y no hubo problemas porque yo no quería nada de eso eso le pertenecía a ella nada más nada más pero cuando empieza que la situación y no este no es el caso sino en otras familias que se empiezan a pelear por la herencia y todo eso uff entonces hermano mira las decisiones que tomemos que sea según la Torah la tierra es de Yahweh la tierra es de Yahweh el dinero solamente sirve para maldición escucha bien el consejo lo mejor que podemos recibir y dar a nuestros hijos es la Torah de Yahshua no el dinero se escucha amén ahora dice éxodo 23 10 al 13 seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y sobre eso vamos a hablar después que es ayudar a los pobres y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardadlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca a ver todos el 13 y fuerte amén quiero que captes bien en la profundidad del tema hermano por favor por eso se está grabando para que después tú lo tengas y lo repases ah si no le había yo entendido a esta cita pero ya la entendí amén ahora fíjate muy bien a ver todos bien atentos acá todos viéndome por favor fíjate muy bien porque el eterno no veas tu biblia yo lo voy a leer y todo lo que os he dicho guardadlo dice Yahweh y nombre de otros dioses no mentaréis o sea no pronunciar eso ni se oirá de vuestra boca así dice ahora fíjate muy bien cuando no se guarda el Shabbat se mencionan nombres de otros dioses mi negocio mi dinero mi cartera mi cuenta en el banco mis coches mis propiedades esos son los dioses si se entendió en este grupo no se oye en este grupo en este grupo entonces cuando no se guarda el Shabbat se están pronunciando nombres de otros dioses no necesariamente tiene que ser el dios fulano el dios perengano los muñecos no tu propia persona y tus propiedades que no sirven para nada porque como se van a poner las cosas nos vamos a Israel aleluya un hermano tuvo un sueño y vino me lo comentó pero si estaba estremecido pastor soñé con un barco precioso que ya iba a zarpar a Israel mira que el eterno está avisando de muchas formas y había una escalinata y iban entrando hombres con talit muchos hombres con talit a ese barco y dice este fue un sueño y dice el hermano que les dijo hey hey a donde van y se voltearon varios varones con su talit y le dijeron ya sonó el silbido nos vamos a Israel y el se veía incircunciso porque todavía no ha entrado al pacto y entonces me vino a contar ese sueño y me dice pastor yo quiero entrar al pacto de Abraham te das cuenta el eterno está avisando tomemos toda la herencia aleluya 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 entonces dice la palabra del eterno otros nombres otros dioses perdón no vas a pronunciar guarda mi Shabbat y entonces todas las personas hermano sin excepción aunque se digan Bené Israel estoy hablando de los que son sus propios patrones y vengan y se gocen en Shabbat aparentemente y dancen pero abres tus negocios estás pronunciando el nombre de otros dioses y te estás maldiciendo es terrible lo que estoy diciendo está en la Biblia así es Yahweh no se anda con cuentos o le servimos a él o le servimos a él aleluya aleluya y entonces aquí el eterno no está hablando de que vayas a pronunciar el nombre del Dios de Grecia el Dios de Roma no 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 tu propia persona tus negocios tu dinero ahora las tentaciones de acumular riquezas glotonería envidia y avaricia son algo o nombres de varios dioses el hecho de decir no 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 pero como voy a guardar el Shabbat que que está pensando el eterno que se merece un día claro que se merece ese día y todos él es el creador él es el santo de Israel aleluya el hecho de no guardar viene en Shabbat a decir pero como es posible que el eterno me pida un día no tú no eres nada yo no soy nada somos de él tu tierra es de él tus oficinas son de él todas tus propiedades son de él la tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra pasa a otras generaciones porque la tierra es de él aleluya ahora ahora la tierra es de él la tierra